Es importante para nosotras retomar esa esencia que creo que perdimos un poquito el partido pasado, que fue muy duro para nosotras, pero retomarlo y seguir por ese camino creo que es muy importante. Yo confío en vosotras. Sé que estéis convencidas y concienciadas del partido difícil que va a ser hoy. Hoy, más allá del sistema, necesitamos movilidad, necesitamos alternancia en posiciones y en la pelea ser muy agresiva, no des espacios. Decía Guardiola que en espacios reducidos, que es donde vamos a jugar hoy, las jugadoras mejores, él lo hablaba de sus jugadores, las jugadoras mejores es donde sacan mejor sus capacidades. Bien, preparada. Va, va fuerte, fuerte, fuerte. Sigue, 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 sigue. Vale, bien. A todas. ¡Stuyillo! ¡En! ¡No! Anna! ¡No! ¡Tena! ¡No! 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 Así es cuando sigue jugando. Cada minuto el fútbol es una oportunidad para ser mejor. ¡Vamos! ¡Alison, aventura en área! ¡Alison, servicio, se viene el segundo adentro! ¡Alison, servicio, se viene el segundo adentro! ¡Y consigue el gol histórico que la coloca como una de las mejores goleadoras en la historia de la liga! ¡Vamos! 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 ¡Hay que seguir! ¡No tenemos nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!